Ingeniero, más o menos así Yo sé que hoy me estás cumpliendo quince años Y tú, más allá, tendrás la oportunidad de vivir Yo te quiero a mí Te voy a promocionar, yo sé, latino y reposo Absurde el destino para toda la vida Tenemos un compromiso, tú y yo Tenemos más tiempo para enamorarnos Toda la vida si es necesario Pero yo te quiero aquí Yo te quiero aquí, 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 muy cerquita de mí Yo te quiero contigo, yo te quiero hacer morir Hoy le doy gracias a Dios, a Dios, por haber colocado en mi camino Y aquí no eres tan especial Si tú, más allá, tendrás estado conmigo Y punto a minuto, cada segundo de mi vida En días sin presas tú, no te cambiaría Por nada en la vida Solo iré tú Y yo te quiero aquí, 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 muy cerquita de mí Yo te quiero contigo, yo te quiero hacer feliz Y yo te quiero hacer feliz Y aquí, aquí, muy cerquita de mí Y aquí, aquí, muy cerquita de mí Y aquí, de mí, de mí Yo te quiero contigo, yo te quiero hacer feliz Y aquí, muy cerquita de mí Yo te quedo aquí, aquí, aquí muy cerquita de mí De mí, de mí, yo te quiero conmigo Yo te quiero hacer feliz Y yo te quiero a mí, aquí, aquí muy cerquita de mí De mí, de mí, yo te quiero conmigo Yo te quiero hacer feliz Gracias Conmigo somos William Y yo te Yo soy latino Y venimos directamente a ver mil señores Así que voy a hacer Este es la mente Gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mil bendiciones y éxitos para ti Yo te quiero Yo te quiero a ti Oh, oh, oh